Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, trepa lento, se sube encima Con ese movimiento flota en tarima Hace más rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desviaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, fraje, fraje Batilla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la Fed Tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tracada, tracada, esa nena quiere Tracada, tracada, tú quieres Tracada, tracada, si me miras más Tracada, tracada Pa' las naturales y las operas Pa' las que les gusta estar arrebatas Un flow que rompe todos los récordines Placata para tu campamento Placata para el que opine Ten o el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances a esta gata Vuelta los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tracada, tracada, esa nena quiere Tracada, tracada, tú quieres Tracada, tracada, si la miras hace Tracada, tracada Tracada, tracada, esa nena quiere Tracada, tracada, tú quieres Tracada, tracada, si la miras hace Tracada, tracada Con petaceta en la casa loca Oye, guaco, guaco Con Farina La nena fina de Medellín Soy Farina